Buenos días, bienvenidos a este Congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hoy quiero compartirles en este espacio virtual un trabajo titulado Diversidad de Teróteras, Insecta de Míteras, Terrestres y Acuáticos en el Valle Central Catamarca Argentina, realizado por quienes habla, Sashi Oscar, en el marco del proyecto de investigación de diversidad de macroinvertebrados y calidad de agua en la cuenca del río Los Ángeles, Capayán, Catamarca, a cargo de la doctora Sara Liliana. Este trabajo se realizó en el Centro de Biodiversidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad Nacional de Catamarca. Vamos a compartir algunos conocimientos generales sobre el grupo. Bien, los heterópteros son los que nosotros denominamos chinches, es decir, son aquellos insectos que tienen un aparato picador de tipo suctor, con el cual pican y a la vez succionan el alimento, a su vez tienen hemielitos. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera ala de la chinche o de este insecto tiene una región basal esclerotizada y una región distal membranosa. Estas características, tanto los hemielitos como el aparato picador-chupador, nos permiten distinguir de forma rápida al grupo, entre otras características más. Es un grupo diverso porque reúne a chinches acuáticas, que van a ser aquellas que se encuentran inmersas en el cuerpo de agua, chinches semiacuáticas, es decir, aquellas que se encuentran caminando por la superficie del agua o en las inmediaciones, y las chinches netamente terrestres. Como insectos, cumplen un rol importante de ser depredadores y a la vez presa. Depredadores, ¿por qué? Porque predan sobre determinados insectos o sobre algunas plantas en particular. Algunas tienen una especificidad importante, ¿sí? Al ser de este tipo, es decir, depredadores y presas, cumplen un rol importante como el lavón trófico para el ecosistema. Además, estas chinches son conocidas por ser plagas, plagas de plantas y plagas de animales, incluido el hombre. Cuando decimos plagas, hacemos referencia a que transmiten enfermedades o básicamente pueden atentar contra la salud de los organismos. Por ejemplo, esta chinche que vemos acá, es para torcer a fucas, ahí está, puede alimentarse tanto de las plantas que las llega a secar o marchitar. Lo mismo ocurre con esta chinche, ¿sí? Ni se simulas, o con la chinche del tomate, o la chinche de los cuernitos, díselo, por cato. Otras chinches también pueden alimentarse de los humanos, en este caso de los mamíferos también, como son triatomas infestas y triatomas guasallanas. Estos dos jerúbidos son los responsables de transmitir el parásito tripanosoma crucis, que es el que causa el mal de chagas masa. Sin embargo, estos organismos son conocidos en diferentes ambientes y diferentes estudios por sus roles ecológicos tróficos, más que todo también en cuestiones de salud pública, ¿verdad? Otra importancia u otro rol importante que tienen las chinches es que nos ayuden a determinar la calidad de agua. Hay algunas familias, hay algunos géneros que son sensibles a las contaminaciones del agua y por lo tanto su presencia o ausencia nos va a determinar calidad de agua e instintamente vamos a poder medir la calidad del ambiente en conjunto con otros organismos. El objetivo de este trabajo fue conocer la diversidad biológica de Teróptera y la distribución geográfica en el valle central de Catamarca. Para esto nosotros designamos una serie de materiales y métodos de estudio. Principalmente hicimos la delimitación de los puntos, 20 sitios muestrales combinando diferentes técnicas. Me refiero a técnicas de recolección de los insectos como trampas pitfall, la recolección manual, colador de alambre, cuadrado de lona y en los lugares más cercanos a la ciudad usamos trampas de luz. Los puntos han sido identificados o han sido muestreados teniendo en cuenta las proximidades a los ambientes acuáticos y a los ambientes terrestres para tratar de abarcar la mayor cantidad de organismos. Se obtuvieron como medidas la abundancia, la composición porcentual y la riqueza faunística. Además, a través del software Cuxis hemos elaborado un mapa de distribución de los heterópteros para el valle central. Los resultados fueron muy gratos y fueron bastante abundantes. Primeramente se aportó lo que sería el primer listado faunístico para heterópteras con primeras citas de algunos géneros y especies para la provincia de Catamarca con ubicación georreferenciada. Por ejemplo, hemos rescatado o hemos podido identificar el género Microbelia, Yagobelia, Parabelia, Tenagobia, la especie Saldula palipis, Taumostocoris peregrinus, que es este que estoy marcando acá, es una especie invasiva que cada vez avanza más en lo que sería Argentina. Estas fueron básicamente algunas de las primeras citas para la provincia, entre otros géneros como Bachimetra, Neogergis, Trepubatoides y Reumatovates. Con respecto a la diversidad y abundancia de heterópteras, hemos determinado a través de las medidas que la familia Gégide, familia de chinches acústicas y semiocuétricas, ha sido la más abundante, mientras que la menor cantidad ha sido Gerastocoride, que se encuentra básicamente en un 0,72%. Para las familias de chinches terrestres, la más abundante ha sido Pentastomide, con un 38,46%, y la familia Géubide, acá uno de sus representantes, con un 7,69%. Se elaboró, a su vez, el primer mapa de distribución para el Valle Central de Catamarca, resaltando lo que vemos acá, el Chaco Árido y el Chaco Serrano. Cada uno de los puntos están, como pueden verse, agrupados cerca de los cursos de agua, y esto nos ha permitido tener una mayor diversidad de organismos al momento de realizar las recolecciones. A su vez, se concluyó que los heterópteros terrestres fueron más diversos que los heterópteros acuáticos y semiacuáticos. La fauna de heterópteros es rica en abundancia y diversidad para el Valle Central. Muchas gracias por su atención, espero les haya gustado.